¡Ah! ¡Vamos, amiga! ¡Ya casi llegamos! ¡No! ¡Nadie vio eso! ¡Sí! ¡No se permite comida aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No se preocupen! ¡Pobre chica! ¡Resiste! ¿Me oyes? ¡Vamos! ¿Por qué no funciona? ¿Pero qué? ¡Está hecha de golosinas! ¡Ah! ¡Debo irme! ¿Dónde estará ese informe? ¡Vaya! ¡Muero de hambre! ¿No se permite comida? ¡La doctora! ¡Nada que ver aquí! ¡Date la vuelta! ¡Lo que la doctora diga! ¡No tengo nada! ¿Lo ve? ¿Las manos? ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! ¡Cómo lo hace! ¡Estuvo cerca! ¿Qué tal tus palmas, señorita? ¿Mis palmas? ¡Por supuesto! ¿Nada? ¿Lo ve? Necesito anteojos nuevos. Creo que estoy viendo cosas. ¡Puede pasar! ¡Oh, no! ¡Se respalda! ¡No! ¿Eso es una... ¿Paleta? ¡Fuera de aquí! ¡Ah! Solo me llevaré esto. ¡Niños! No estaba preparada para eso. ¡Mi camiseta! ¿Podré camuflar esta cosa? ¡Esto funcionará a la perfección! Solo necesito cinta de doble cara. ¡Y ahora pegaré esta cosa! ¿No es ingenioso? ¡De hecho, se ve muy bien! ¡Pongámoslo a prueba! ¡No tan rápido! ¡Date la vuelta! ¡Quiero ver bajo tus mangas! ¡Nada! ¿Lo ve? ¡Interesante! ¡Puedes pasar! ¡Funcionó! ¡Qué bueno que traje esta camiseta! ¿Qué fue eso? ¡Disculpa! ¿Sí? ¡No puedes entrar con dulces! ¡Dame esa cosa! ¿Estás loca? ¡Acabo de comprarla! ¡Entonces largo de aquí! ¡Qué grosera! ¡Entonces largo de aquí! ¡Un momento! ¡Ya sé! ¡Hora de operar al señor oso! ¡Haz un corte en su espalda! ¡Claro! ¡Luego quítale un poco de relleno! ¡Suscríbete! Toma una bolsa de plástico y métela adentro. ¡Ahora el algodón de azúcar! ¡Gracias por guardar esto, señor oso! ¡ palletado! ¡Perfecto! ¡Hora de la función! Intentémoslo de nuevo ¡Señorita! ¡Alto! ¿Qué? No voy a ninguna parte sin mi oso ¿Esto es necesario? Supongo que todo está bien ¿Cree que mentiría? Muy bien, puedes pasar ¡Buen chico! Jennifer Hola amiga Te traje un poco de compañía Eres la mejor Pero esperaba algo de comida ¡Es tu día de suerte! Solo abre la cremallera Parece relleno Pero sabe algodón de azúcar ¿A mí? Cambia el peluche por algodón de azúcar Puedes comerlo, lo juro ¿Estás segura? ¡Si es algodón de azúcar! ¿Cómo se te ocurren estas cosas? ¿El flequillo habrá sido una mala idea? Nunca la había visto por aquí Vaya, su cabello es fabuloso ¿Me miras a mí? Escucha, necesito una respuesta para el lunes ¡Espera! ¿Puedes hacerlo por 50? Mi cliente solo aceptará 50 Disculpa No tendrás comida escondida ¡Oh, sí! ¿No ves que estoy en una llamada? Oh, lo siento mucho ¡Pero qué descaro! ¡Soy tan importante! ¡Tengo dos celulares! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué hace usted aquí? ¡Soy yo, Annie! ¡Hola! Pensé que querrías una visita ¿Qué? ¿Una entrega para Jen? ¿O debería decir ¡Una entrega de chocolate? Para esto usa una funda de celular vacía Después, dobla el envoltorio para que entre bien ¡Delicioso! ¿Y esta carpeta? Debe ser de esa mujer Disculpa, dejaste tú ¿Qué sucede aquí? ¡Nos atraparon! ¿Intentaste engañarme? ¡No regreses por aquí! Gracias por haberlo intentado ¡Oh, rayos! ¡Me alegra que estés conmigo, señor oso! ¡A cenar! ¿Tienen hambre? Dejaré esto por aquí ¡Cómelo cuando despiertes! ¡Mam! ¡La comida de hospital apesta! ¡Mi plato debe ser igual de asqueroso! De acuerdo, supongo que lo tomaré ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Jennifer! ¡Hola! ¿Por qué no pruebas tu comida? ¿Esto? Está bien. ¿Qué clase de carne es esta? ¿Qué opinas? ¿Es chocolate? ¡Sorpresa! Primero toma goma de mascar. Solo unas cuantas tiras. Después, córtalas por la mitad con cuidado. De esta manera, júntalas bien y ponlas en un plato. Toma varios bombones redondos y déjalos junto a la pasta. ¡Se ve bien! ¡Es chicle! Muy bien, no hay moros en la costa. Ahora sabes cómo colar tus dulces favoritos a un hospital. No olvides compartir tus secretos con tus amigos y enseñarles este video. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para más videos sabrosos. ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.